Vaya gente, ya estamos de vuelta y ahorita vamos a ir arriba, a ver cómo está. Se le duerme la lengua. O si le cae la mano y se lo pasa aquí en la boca o algo, se le duerme. Para la noche, sí. Es lo que le gusta tomar, porque eso fue lo que le gusta tomar. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a ver ahí la terraza. ¿Cuánto quiero tener? Ya venimos llegando en el portado. ¿Quién es? Y es hora del hueso, pero como ahorita no se puede. No se puede, no se puede. Hay wifi, sí. Hay wifi, sí. Así que también gente, aquí hay wifi. La pedimos, ve que... Uno, dos, tres y cuatro. Antes que recibe, ah, así que recibe, ah. No, no, con sapito. ¿Y usted? ¿Se prohíbe el ingreso a ese lugar sin mascarillas? No, porque ingresamos con mascarillas. Ya estamos aquí. No se da bien. Acompáñenos. Y esos son bandos públicos, ¿verdad? No, no. Los públicos son como... Aparte. Si usted trae arena, aquí se puede duchar para no entrar al cuarto. ¡Ay, qué bonita esta boladita que está aquí! Mira, trátenlo a ver. ¿El caballo? ¡Ay, qué bien bonito! ¡Ay, qué bonito! Y aquí está el peludo de aquí, de la familia. No. No sirve, mire. Aquí está firulay. Esta es la vida que yo merezco. Claudia, por el amor de Dios. ¡Ay, qué bonito este caballo! ¡Ah! ¡Pero un gran chucho! Pero de verdad. ¿Cuánto? ¡Mmm! ¡M! 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 con su pareja no se puede aprender porque posible verdad y tiene el que le tiene el tiene internet también se fue pero tiene varias cosas bien bonitas que también organizado todas las no se ve chiquito porque no puede contradecir lo que ya dijo no se ve chiquito pero tiene muchas cosas hay donde entretenerse tiene bastante creatividad así no se ve la gente muy juntada porque no hay un poquito para allá nosotros venimos con una suscriptora todavía no han venido por ejemplo ellas no va a ser así porque obviamente nosotros tendremos que estar no pero digamos que digamos que ellos traen alguien guapa y que ya se ha apartado y pueden estar allá y nosotros aquí o ellos aquí el espacio está aquí vamos a hacer el grupo pero nos vamos a dividir y nos vamos a ver y aquí está el brazo y aquí está el brazo porque pasamos encima de él es de los que cuidan no las moscas bien nos matan y no nos damos cuenta porque es de los que cuidan aquí quizás si está el puente viviendo si cuida no bien dormido pero que está bien bonito este 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 rancha me gusta porque eso sí esto se llama este como brisita se llama como frescura a la hora la una de abajo después de comer por ejemplo ahorita está bonita para estar relajada y ahí viendo una novela y eso ahí está comiendo y tú ahora le dices es comidita yo guarde tampoco querida y está crees que es chacha traído uy no niña ya amaneció mamita vamos a lo alto desperta chula desperta que venimos a trabajar está con nuestros ratos está soñando demasiado fuerte desperta desperta yo decía yo creo que vamos a lo que te van a decir para que lleguen a la comida y qué pasó contra ping pues contra ping qué pasó ¿quién diablos está ping-pong? y yo no entiendo porque a mí que quiere hacer ese pomo y que ha pagado la muñeco el trapo es que mira este pelo me lo voy a crecer todo para que me cubra todo esto cuando ya me lo cubra entonces me lo voy a estar dando para que el pelo me haga bien bonito y lo voy a cortar solo aquí el acero y aquí me voy a hacer una raya y aquí otra que estaba pensando yo voy a hacer la sensación de las delicias ¿qué le dije? ¿qué le venía diciendo de hoy? ¿se acuerda? ¿qué le dije yo? tiene razón tiene toda su razón yo le dije pero el detalle es que él quiere agarrar una moda y otra cosa es que la gente bruta quiere agarrar la moda de él pero hay gente bruta hay gente bruta y astuta quiero decir que yo quiero ser la sensación no que la gente me siga ya ni todavía está a tiempo chula no ya no ¿viendo a tiempo? sí, sí ¿viendo a tiempo? sí sí ¿sí? 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 ¿por qué no divorciar pero no tienen que esperar como 50 años? ¿5 años tienen que esperar? no no solo es divorciar para pagar pero puede pagar se divorciar y paga pero si nos queremos divorciar ahorita digamos en esos tiempos que nos acabamos de casar tenemos que pagar 4 mil dólares se los presto déjame los presto ya ni vaya 4 mil dólares vean no Miguel 500 son porque así le dijeron a Kunta se le dan 500 dicen a no no a cada testigo porque dijeron porque cuando Kunta se casó yo estaba ahí le dijeron ajá le dijeron a Kunta que si él se divorciaba con la Marleni los dos testigos tenían que pagar 500 dólares cada testigo y que empiezan a divorciarte vos te vas a dar no pero como ustedes están diciendo no pero yo he dicho yo bueno hasta precio le estás poniendo ya no yo porque como ustedes están diciendo entonces como nosotros es lo que nos dijo el abogado o sea yo le costaba no me acaso yo no me acaso me acaso conmigo ay miren la yuta es esa para la pelica aquí lo que daría bien fue un nacimiento ajá pero así lo veas aquí arriba hay bastante gente que le gusta poner el nacimiento el nacimiento del niño allá allá mira allá y rodeado de foquito ah bien la luz vargasito y rodeado de foquito ajá se viera bien chivo yo ayer yo pensé que vos yo pensé que vos ayer ibas a agarrar el trencito y ocho ochenta dólares para ti ochenta ochenta y ochenta dolares yo digo el que estaba todo el juego con todo el niño el nacimiento no pero ese era el árbol el árbol y el tren y todo ochocientos pesos ahí está el arbolito de la casa ese vamos a sacar y vamos a comprar un palo de chile no voy a cortar un palo de chile no voy a cortar pero yo pensé que le vas a agarrar y dije yo es que si lo agarras vas madita va a ser porque ahí en la casa me droga y va a ir todo el montón de bichitos a devorlarlo a mí la secretora me regaló todos los muñecos porque no me dejaron agarrar aquel volantito bonito hasta la banca y el burro no voy a decir que eso era pecado me dice esta mujer pecadora hierbo que le compramos una muñeca a la navelle y me dijo a que hay a carrito a no si si escucha pero el precio escucha el precio 35 dólares 35 dólares 35 dólares y le dije comémoslo entre los dos no le dije comprarlo solo entre los dos salimos miren le voy a dar un consejo le voy a dar un consejo a los niños de hoy en vez de que le regalen un juguete o algo mejor cómprele algo de comer porque los niños los quiebran algo de 35 discúlpame pero la maybelly juega bastante y la felicidad la felicidad que le da un juguete a un niño no tiene precio algunos porque ahorita ahorita la mayoría de niños solo en internet se pasan a veces no todos los niños son iguales porque no todos los niños tienen la suerte de tener un teléfono para ver si porque se hablaba de uno que es como morenito que se llama Irving de casualidad lo comparamos con la chelita que se llama maybelly juega más la maybelly no todos los niños todos los niños tienen la misma la maybelly ella ve ella se sienta a ver tele y ahí se queda viendo tele pero cuando ella irá a jugar ella va a jugar ella juega con las niñas más grandes pero allá arriba allá arriba así bueno por todo el pasito corre corre yo sí que me gusta verla digamos las niñas de la chana están al otro lado ahí pasan juguetes por la tela en la tela se ponen a darse sus cafecitos sus pedacitos de pano así se ponen ellas a jugar para allá para acá y por eso mira ¿sabes por qué me gustó? era un carro y una cosa como lancha es que era bonito para mí estaba bonito así es el juguete del árbol así era no pero prácticamente no no es que mire ella se desinfló porque igual Loli le dijo eso no es una buena marca porque eso rápido se arruina esos son de los de los de los volados delgadito se cae o algo se quiebra rápido porque ella se desinfló y dijo no y mira a mí me encanta me fascina ir al área y más que ahí pero mira porque ya 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 de ahí dijo que no diablo yo si quiero algo lo agarro y ya pues no es mi dinero pues ya pero ella no lo agarra porque porque no quiso si porque no quiso lo agarro porque ella le dijo a mí que la mitad cada uno pero a mí que le dijo que no que ella se meta solo por su voluntad ¿sabes que necesito yo? que vamos aquí quedando bien relajada uy no niña pero Jondín tu sueño va a pasar ah está bien la mitad y lo que le afectó más fue la salta cuerda la salta cuerda no la salta cuerda no que lo compramos es que veras porque no hacemos el reto porque no vení una pateada que de bastante hombre no la merci de los de ella mira a ver Wendy ¿por qué no hacemos el reto? pues el hielo aquí en vivo y en directo el reto del hielo es que es recomendable para ella pues la situación como el llave para empezar ¿y en qué lo vamos a echar? ¿el hielo? no hay barril por eso ¿en qué lo vamos a echar? pero no hay barril no hay barril